Decían que era imposible, ¿no?, volver a ganar. Pues este año estamos aquí otra vez, carajo. ¡Estamos aquí otra vez! Decían al principio que sería imposible conseguir de nuevo. Ya dudaban de nosotros cuando conseguíamos levantar dos Champions consecutivas. Este año lo hemos vuelto a hacer. Y yo creo que hay que destacar la voz de un grandísimo entrenador que tenemos como Sinedine Zidane. Un aplauso grande, ¿no? El mister. Es un bicho. Gracias a vosotros del apoyo, de verdad, porque al final sufrimos de vez en cuando en la temporada. Y vosotros estáis siempre aquí para ayudar a los jugadores, a todos los que estamos aquí trabajando. Entonces, muchas gracias de corazón a todos vosotros. Muchas gracias. Hemos ganado la décima tercera. Está aquí. Y vamos a disfrutar. ¡Ala Madrid! Muchas gracias. Y vamos por la décima cuarta, ¿no? ¿Se dice? Pues vamos por ella. ¡Ala Madrid! ¿Qué puedo decir de esta afición que nos ha dado tanto el cariño en todos los partidos? Es un orgullo. Es un orgullo, la verdad, que jugar en este club más grande del mundo es un orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto para mí es muy importante. Me siento a gusto con vosa pasión que me demuestran siempre todos los partidos, la calle, estos futbolistas que aquí llevo un motivo todos los días, el cuerpo técnico, para ser cada vez mejor, dar siempre mi mejor, ser el mejor profesional posible. Y yo soy así, estoy en mi ADN y lo que más me gusta ganar con estas gran rodas, es imposible ganar a Champions. Y así que, y a vosotros todos de Estadio, muchas gracias. Uno, dos, tres, ¡Abril! Ahí la tenéis. ¡Abril! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!